¿Hola? Hola chicos ¿Cómo estás? Muy bien Buena, excelente No podrás estar presente dice Fares porque va de camino It's ok Hola teacher Hola Maris, ¿cómo estás? ¿Tienes bien? Muy bien, profesora Buena, buena, buena Qué bueno que todos pues están bien I am happy that you are ok Vamos a comenzar y vamos a continuar con las respuestas de los ejercicios ¿Les parece? Ok teacher Ok Then Ahorita les muestro la pantalla Questions, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? No questions Qué callados están Teacher, I have a question Ajá, tell me Eh, fíjese de que en la En la parte de los ejercicios de la De la casa de Lorraine Ajá En la última En la número 3 No me la agarró Donde dice There are two beds Two beds On the floor Ajá No me la agarró No me la agarró Vamos a ver Ahorita Ya les Ya les Ya les doy las respuestas Don't worry Eh Ok teacher Ajá Se me perdió La pantalla Esperen ¿Hay en cuestión ¿Hay en cuestión Hi ¿Hay en cuestión? Question Tell me Solo una duda Cuando usted le pregunta A alguien Si está ocupado Digamos Are you busy Ajá Se usa lo mismo Para varón O para hembra O hay diferencia Lo mismo Esa es mi pregunta Es lo mismo Are you busy Jaime Are you busy Jennifer Y lo mismo Y es allá Ajá Bye Ok thank you Vamos entonces En cuál nos habíamos quedado Chicos Acuérdenme Ya terminamos Esta My parents No Esa no Ah vaya Estamos pendientes Vamos a ver Si alguna más Me faltó No Creo que no Ya la anterior La habíamos terminado Vaya Simple present statements Wow Siento que Vamos un poquito atrasados Vaya La primera My family and I ¿Cuál sería chicos? Mi familia y yo Live Live Estamos hablando de nosotros ¿Verdad? We live Ok Now My wife and I Mi esposa y yo Work O works Work 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 Mi esposa y yo Somos Somos dos Somos nosotros Ok Entonces dice Nosotros Caminamos ¿Verdad? Walk How we walk Our daughter Emily Nuestra hija Emily ¿Cuál es la respuesta aquí? Work Con S Yes Works Works Correct Estamos hablando de ella ¿Verdad? Vamos con la otra Entonces So she ¿Cuál era aquí? Drives Con la S también Correct She drives Work Select Our son Nuestro hijo Roberto ¿Cuál piensa usted? Arriba 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 Ajá Yes Right Comience también Esa de arriba Falta de arriba Se le quedó una Dice Our son Nuestro hijo Our son Ah Our son Don't O doesn't 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 Exacto Es negativo Es negativo A verdad Ahí solo Cambiamos el auxiliar El verbo No Ok Entonces He rides A bike To school La conversación Entonces Entonces él No trabaja ¿Cómo se dice? Doesn't 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 Work He also Use O uses 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 Ajá Tercera persona ¿Verdad? Se le agrega Y ese también So They Entonces Ellos Need O don't 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 Estamos hablando En Ellos ¿Verdad? Solo ocupamos Dasen Para Y She Or It Vaya Si tienen Dudas Tómenle Captura De pantalla Se le voy a poner Un poquito Más Pequeña Don't Un poquito Más Pequeño Todavía Hoy Si My Family And I Live My My Wife And I Work So We Walk To Work Our Daughter Emily Works Okay So She Drives Our Son Doesn't Drive No No Maneja My Parents Leave Etc Ya ¿Están listos? ¿Continuamos? Next 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 At the end Of the class You will be able To use The simple Presence Ya vamos a tener Tiempo de practicar Pero terminemos Rapidito Las Las Preguntas Okay Simple Presence With the Regular Verbs Ya saben Cuál es La Estructura Estas son Más fáciles Las que son Complicadas Es la Que tenemos Que poner Información Específica Entonces Vamos Con My Parents Have Or Has Have Very Good My Mom And My Dad Go Go Muy Bien My Parents Are Busy Ellos Están Ocupados Aquí Si Jaime Ponemos Siempre Are Busy ¿Verdad? Solamente Si estamos Hablando De que Kevin Is Busy Ahí Si Ocupamos Solo Is Pero Para decir I am Busy Pues el Verbo To Do You Are She Is They Are Etc My Parents Are Busy So I Do I Do A lot Of Work Yo Trabajo Mucho En Casa Ok Ahora My Brother Doesn't Live With Us Entonces El Has He Has An Apartment In The City He Goes 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 Con la S Very good S En este caso And he Does 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 His homework At night I Have 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 My name is Jackson We Go 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 And Sometimes We Do Do Our homework Together Vaya Fácil Easy Easy Yo creo que en estas nadie tiene dudas todavía Nada Es bien fácil No Ok Conversation One Dices Exercise I Didn't Hola Hola Este ejercicio no lo pude hacer No me lo agarraba O sea le cambiaba Y usaba la fórmula Y nunca me lo agarro Este es solo de De seleccionar Cualquiera de las opciones No el siguiente El siguiente Ah va Vaya Aquí Ya le Ya le Tomaron la captura No Teacher Vaya Dele Tómenla por Si tienen alguna duda Para que no se equivoquen Ya está Ok Vamos con Next part Aquí Sería Present Esta es la que tiene dudas ¿Verdad Leslie? O Damaris No Yo Leslie Sí Esta cabal No la pude Hacer O sea Yo Pensaba que estaba bien Porque vi Cómo era La fórmula De cómo hacerla Y Las Y no No me salió O sea Le cambié Y aún A que no era así Y los signos de puntuación Y También Mayúsculas También No sé No sé En qué Me equivoqué No Ahorita Revisamos Dígame Solamente la primera Me salió buena Todas las De mocha ¿No? Do you do exercise Don't worry Yes Yes I exercise Every day Entonces Ahí sería At what time ¿Verdad? What time What time Do you What time Do you eat Lunch Lunch Así lo puse Así lo puse Vaya Acuérdense que A veces Miren Este error Que me da La mayúscula La mayúscula Exacto Vamos a probar Esta cosa A veces Nos frustra Pero don't worry What time Do you Eat El question mark También Acuérdense Hay que ya Ponerle Bueno Ya lo tiene ahí Do you eat Lunch What time Do you eat Lunch Pregunta Entonces This Teacher Hi Al lunch Le falta CH No creo que Ahí está Ahí está Y el signo De Pregunta Probemos Es que ya lo trae Pero veamos así Ok Second Le damos después Revisar A ver si nos da Algún error Y lo corregimos También puede Ocupar Solo mayúsculas Y eso también Podría Podría ayudar Vamos con The second one Entonces No This class Starts At nine O'clock Entonces ¿Cómo se ¿Cómo preguntarían? ¿Cómo se pregunta Al inicio? Das Das Ajá Das Pongámosle Al inicio La mayúscula Das This class El sujeto Es esta clase This class ¿Cuál es el verbo? Start Start Ok No le ponen S tampoco What time Does this class Start Y de ahí Le ponen At Eight Póngale el número Ok Eight O'clock Eight O'clock Number Four Pregunto Yes We play Soccer On Sunday ¿Cuál sería La pregunta? No Perdón Aquí Vamos con esta Ok I study English In the evening Yo estudio Inglés Entonces ¿Cuál sería La pregunta? When do you Study English? When Do you When do you Study English English ¿Así lo hicieron? Sí Es una de las que me salió buena, Ticha Por eso habla con propiedad That's correct Ok Now We Yes We play soccer On Saturday Entonces sería Siempre con el do No, perdón When, ¿verdad? When Teacher, no hay when No hay when Espéreme Al inicio Do you Do you And your friends Do you Do you And your friends And your friends Sport Play sport Play sport Play sport On weekend Ajá On weekends Veamos Answers Vaya Vaya me volvió a salir mal Las tres Ya va Las tres Ticha Ticha Dígame Do you Do you En la, en la, en la, esta, en la última Do you And your friends Ajá Friends Friends Play Todo el sujeto es tú y tus amigos Ajá Y después el verbo play ¿Qué juega? Algún deporte Sports Sports ¿Cuándo? On weekends Ajá What time do you eat lunch? Does the class start? Le sigue saliendo mal a Leslie Mire, does this Póngale el das mayúscula At eight Póngale el ocho Donde va el club lleva un puntito como arriba El apóstrofe El apóstrofe le hace falta No, ahí está, ahí lo tengo Acuérdese que a veces ponemos el apóstrofe como una, sin espacio Sí, quiero ver Vale A esa me salió buena Tenía un espacio Un espacio Ah, vaya Ay, qué complicado Pero Pero las otras dos si me salen malas y están iguales No entiendo por qué no Bueno, las voy a copiar aquí y ahí Se las paso aquí y ustedes Y ustedes solo las copian Las pegan La vamos a verificar Denle ahí, se las voy a poner Justo como yo se las he puesto ahí también Ok Ok Ahí está Bueno, bueno Cualquier cosa, cópienlas y acuérdense el ejercicio Estamos en el 1.10 One point ten exercise Sí, a veces solo es la Un espacio Solo es el espacio Una plequita O el signo de interrogación O si no va mayúscula También a veces eso Influye Sí Vaya, el reading Quiero escucharlos a ustedes después Así que vamos con Enumera las actividades Lea el artículo Ok Vamos, entonces Dice What's your What's your schedule like? ¿Cuál es tu horario? Oh, my classes start Mis clases comienzan Si solo fuera my class Una diría starts Con la S Ok My class starts at 8 So I get up at 7 ¿Qué es lo primero que hace él? He gets levant Get up Vamos a ver He starts to work He gets up He gets up Esa sería la número uno Ok The next He goes for a run Goes for a run A run A run Espérenme Pero sería Britney Ah, aquí ya está el ejemplo Ok Entonces He goes To the run He goes for a run Sería el número 2 El número 3 dice que He has a breakfast Breakfast Ok, everybody repeat Breakfast 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 Como que digan Faster Fast Ok, so he has breakfast Es número 3 And then I work at home I work He starts work So that should be Número 4 And How late do you work? He gets dinner Obviamente Es número 5 Ok And Let's check The number 2 Bye Ahorita solo quedémonos Con la número 1 Dele Captura Screenshot Ya, verdad Ok Ahora Number 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 2 Oh, letter C Sorry What's What's your Schedule like? Maya Dice I work at night I go to work At 10pm And I play until 3am She goes To work She goes To work Number 1 And then What do you do After work? I have dinner So that is the second Number 2 She finishes Work She finishes Work Work Finishes Work And She She has dinner She has dinner This is the number Sorry Number 3 Number 3 She goes Home Ah, pero Entonces Este es el 2 Este es el 3 Number 3 Number 4 She goes She goes Home She goes Home And finally She Goes To bed She goes To bed Ok, vamos ¿Qué pasó ahí? The One is Four La última No la marcó Four Teacher Four Y the other Is One ¿Y aquí? No, it's one Five No, no It's one La antepenúltima Es uno Uno It's one Ah, hoy sí Vaya Vaya Ustedes me están enseñando Vaya Very good guys Ahí está Eso está igual Bastante fácil ¿Verdad? Vamos con la siguiente Captura Can we continue? ¿Continuamos? Do we continue? Yes Yes Nice Next It is loading Está cargando The 2.1 Eso es solo prácticamente de ver Las partes de los apartamentos Etc My house Y aquí tenemos otra vez ¿Verdad? Cómo dar respuestas cortas Como yes, I do No, I don't Pero acuérdense ¿Verdad? Es de hablar también Con otros verbos ¿Ok? I live I eat I go to bed I work Etc Next Hoy Hoy escucho callados Un montón Que somos poquitos Ahora Pensaban que no iba a haber clases Pero si desde el martes Les dije que sí Vamos a tener clases Esta sí la hicimos ayer ¿Verdad? Sí Esas ya están Esas ya están Esas ayer la hicimos Ok Lesson 2.5 Este es de furniture Ayer también hablamos de la pronunciación El there is El there are Igual Ya lo Esto lo completamos ayer Ya lo tienen ¿Tienen dudas? No No No, right Ok Two special houses Este es de reading Ahora veamos Knowledge check Sandra Cisneros house Vamos a ver Derisa En Cisneros house Espérame Ok Porch Porch With a pink floor Ok Porch Porch Esperame Mexican writer She's famous For her interesting stories The house Has a porch Thank you Porch Porch With a pink floor Ok Luego dice There are ¿Qué? Many No teacher Es Colorful Colorful Paintings Colorful Paintings Ok Colorful Paintings Teacher ¿Cómo se pronuncia Esa última palabra? Paintings 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 And there Are Many Books Many Books Yes Ok Lorraine Nelson's House D.C. Good Morning Stone Ok Most people Stay in Hotels But some People Stay in Traditional Native American Homes Called Hogan's Lorraine Nelson A teacher From Arizona Invites Visitor To stay In Hogan It's It has Three chairs Two beds And On the floor And Wood Burning Stops A mí Esa me salió Buena Wood A mí También Ok Con Esperame Wood Burning Stops Yes Sin S Sin S Si era Una That's Correct There is A Wood Burning Stops Stop Ok There are Three Chairs Thank you Ok Three Chairs Chairs And And There are Two beds On the floor Si 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 Esa es Ok Two Dichera A mí Esa La escribí Tal cual Pero no me sale Tal vez Un espacio Porque a veces Son los espacios A mí se me salió Bien Ajá Vamos a ver ¿Cómo la puso Leslie? Con la mayúscula? No Con minúscula Me la agarró Porque como mayúscula Tiene la frase Al principio Supongo que Con minúscula Two Beds On The floor In 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 The floor Ok Thank you Bye 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 I see Thank you Bye Bye Adeline Copy Ahí Si No La Tienen Esa Parte Continue Yes Yes Teacher Ok Next part Me faltó Algo No Ya está Ok Tienen dudas En algo No Ok Vamos a ver So today I'm going to Quiero que ustedes me den Preguntas Ok Y que respondan Vamos a ver Damaris Ask any question Cualquier pregunta que se le venga a la mente Por ejemplo Hey Do you cook Ok Do you cook on weekends Cómo respondería Yes I do I cooking I cook Yes I cook Chicken Ok I cook Chicken Nada más Chicken Ahí no es necesario decir I cook Chicken Ok Le voy a explicar Algo Con La comida Por ejemplo No digo A chicken En este caso Uso Some chicken Ok Some chicken Some chicken Porque Está el Un pollito Pero de los que están vivos Verdad Que andan caminando Ahí sí I see a chicken Yo veo un pollo O I have a chicken Yo tengo un pollito Como mi mascota O los que Tenemos ahí listos Para Para comer Pero Bueno No listos Para comer Sino que En algún momento Estamos preparando Lo están engordando Ajá Preparando Para que estén gorditos Ok Entonces si quiere decir Tengo Eh Yo tengo pollo En la refri Y dice ¿Cómo dirían Hay pollo En la refri? I have chicken On the On the Some chicken Acuérdense I have Some chicken Ajá Pero como el There is Que vimos También ¿Cómo lo diríamos? There There is There is There is In my In my Refri 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 Refriterator Or fridge Refriterator O There is Some chicken Acordémonos Un pollo Es cuando Está vivo Si ya Lo tiene ahí Hecho Piecesitas En la Refri Congelado Es Some chicken Ok There is Some Ok So Yes I cook chicken Vaya Voy a explicarles Un poquito Otra vez Sobre el Simple present Que estamos Hablando de Las Repetive Repetive Actions Ok Um Acciones Que están Como que Todo el tiempo Ahí Son Repetitivas Que son Como Rutinas O Lo que Me dijeron Por ahí Daily Activities ¿Verdad? Ahora Lo que Yo Hablo Con el Present Continuous ¿A qué Se Refería? A Lo que Se está Haciendo En el Momento Ajá Very good Por ejemplo Sería Por ejemplo Nosotros Aprendemos ¿Verdad? We Learn By Practicing Aprendemos Practicando O sea Por la Práctica By Practice Si Sujeto Verbo Y el Complemento Esa sería La estructura Un Subject Plus The Verb Plus A Complement Ahora Bien Lo que Está pasando Ahorita Sería Un Subject Aquí Vamos a Poner El verbo To be ¿Ok? Aquí Y si va El verbo To be ¿De qué Forma? Depende Si estoy Hablando De I De You O De Terceras Personas ¿Verdad? Plus El verbo Ahí lo ponemos Con I N G ¿Ok? Verb Plus The I N G And Finally A Complement ¿Estamos? Entonces ¿Cómo diría? We learn English Ahora ¿Qué estamos haciendo ahorita? Learning English We are Learning English Listening Teacher Listening También Ok A teacher Ponemos Listening To the teacher Ajá We are Practicing Estamos Practicando Oh We Practice English With the teacher Siempre Practicamos Inglés Con la Profesora Eso es Un simple Present Ok We Practice English Oh We Practice Grammar La gramática ¿Verdad? Que es lo que Vemos Cuando Ocupamos La estructura Y que forma Va del verbo We practice Grammar In the class Y ahora ¿Cómo sería? ¿Estamos Practicando Gramática En la clase? We are We are We are Practicing Acordémonos Los verbos Como Practicing Practicing Now Y estamos Practicando Hoy Ok Ahora Eso es De forma Afirmativa Negativa De Affirmative Form Ahora Si es Forma Negativa Affirmative Form De Negative Form ¿Cuál era la Estructura Para el simple Present Como les había Dicho? So So En Negative El simple Present Siempre al inicio Vamos a ocupar Un So So Get Luego Un Auxiliar El auxiliary Ya sea Do Luego Or O Das Y luego El not Y luego El Verb El verbo Aquí Y luego Del verbo Va un Comple Ok Plus Complement Vaya Ahora Veamos la diferencia Con el Present Continuous Siempre va Un Subject Pero Aquí El auxiliar Es el Verbo To be Ok Yo estoy Tú estás Nosotros estamos Be Plus The verb Y después El not ¿Verdad? Be not Plus El verbo Con ing Y finalmente El Complement Vaya Hagamos estas formas negativas Nosotros no aprendemos Francés Nosotros no aprendemos Bajo presión Digamos algo en inglés En negativo Ok We Podemos decir la contracción We We don't Don't We don't Aprender Learn Learn Under Under Pressure Hay personas que de verdad Cuando uno está bajo presión No 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 se concentra mucho ¿Verdad? Así que We don't learn Under pressure Ok Under pressure Perdón Pressure Pressure Under pressure Ok Y ahí está Sujeto Auxiliar Verbo principal Complemento Ahora en present continuous ¿Cómo lo haríamos en negativo? We Don't We Are We are Aquí ponemos el verbo We 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 are Are Not Learning Learning Pongamos algo Learning Learning French French Now Ahorita no estamos en francés We are not learning French now Ok Yo creo que esto sí es fácil Pero Lo de las terceras personas Es que tal vez se pueden confundir Vaya Eh Tercera persona En afirmativo sería She She practices Says Ajá Con la Es Ok She Practices O Practica Deporte She practices Sport In The School O Practica Lo que sea Practices Swimming Cualquier Cualquier Deporte O Practices English With Her Friend Ella Practica Con su Amigo Ok Practices I Practice She Practices Ok Ahora En Present Continuous Me ayuda Vamos a ver Jonathan Ella Siempre Con ella O con él Terceras Personas Empresa En Continuo Sería She Is Very Good She Is Practices Practicing Sport Ajá In The School Como que Ahorita Está Practicando Ahorita Está Manejando Ella No le No le Hable Eso Ella Está Hablando Por teléfono Cualquier Otro Verbo Verdad Que Lleva ING Lo importante Aquí ¿Cuál Es? Es Básicamente El verbo To be Esto es Lo del Verbo To be Ok ¿Cómo diría Yo practico Karate 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 I I am Practicing Solo yo Practico Es Como un Simple Present Yo Practico Y no Yo estoy Practicando Ese sería El otro Ejemplo Ajá I I Practice Karate Karate Ok Ahora Yo estoy Practicando ¿Cuál sería La forma? I am I am Practicing Practicing Karate En verdad Con la ING Siempre que pongamos El verbo To be Con la ING Si ponemos Un verbo Simple Present Pues Él Simplemente Va solo Y si es Tercera persona Lo modificamos Ahora en negativo Háganme Este en negativo Guys Si She 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 Doesn't She Doesn't Very Good She Doesn't Practices O Solo Así ¿Verdad? Nos Recordamos Acordémonos Que Acá El verbo No Lo Cambio ¿Verdad? Siempre Que Uso Básicamente Siempre Que Usa El Do El Das El Verbo No Lo Cambio Para Entonces Se Dice She Does Not O Doesn't Practice Sport In The School Ah Very Good She Doesn't Practice Sport In The School Ok Doesn't Pract Teacher Can you Es que sí tengo mal señal. Ok, eso sí se lo escuché. Es que quería que nos dijera cómo se pronuncia la de practicar, las dos formas. Ok, practice. Así, practice, sin la S, si tuviera S y no le pusiéramos el doesn't, así, solo es practices, practices, ok, pero como lleva el doesn't, ahí le pongo practice nada más, verdad, she does not. She doesn't practice sport o lo que sea. She doesn't practice English. So, si yo le digo, hey, if you, si usted, if you don't practice, you forget. Si tú no practicas, tú te olvidas de las cosas. Si usted no practica, se olvidan las cosas. So, esa es como un condicional y esto se pone como if, ok, esto es bien fácil. Entonces, solo pongo if you don't practice. Si tú no practicas, you forget things. Se olvidan las cosas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántas personas han manejado carros? Standard cars, ok, y de repente lo vendió o solo aprendimos cuando nos dieron las clases y después, ¿qué pasa si agarra otro y ya solo anda con automático? Ya no puede, ¿verdad? Ya no puede. El automático, el automático igual. Hasta el automático. La práctica, ¿verdad? Entonces, if you practice, ok, or if you pay attention, si tú pones, if you pay attention, you, you learn a lot, tú aprendes mucho, ok, pero si tú no, si tú no practicas, ¿ay cómo sería? If you, if you don't, ajá, if you don't practice, ajá, you, you don't learn, tampoco aprendes, oh, you forget, ¿verdad? Tú olvidas cosas, you forget things. Vaya. Ahora, hello, Damaris. Una pregunta, ahí cuando dice, you learn la palabra a lot of, teacher. A lot of es cuando dice mucho de, mucha agua, mucha lluvia. Si pone un nombre luego de a lot, pues pone a lot of. Hay muchos estudiantes, a lot of students, pero si solo dice mucho, aprendo mucho, a lot, solo así, mucho. Pero si no digo mucha agua, mucho viento, solo digo mucho, es a lot. O digamos que también va después de un verbo, mire, yo aprendo mucho, ok, I learn a lot. I know a lot, yo sé mucho, pero ¿de qué? Ahí puedo decir, I know a lot of English, yo sé mucho inglés. I know a lot of verbs. Cuando estamos hablando algo específico, sería. El a lot of es para decir, ajá, mucho de, o mucha agua, o muchos alumnos. Puede ser para cuando, usted puede contar, pero tenemos nombres contables e incontables. Pero sí, a lot of es lo que hablamos ayer con Kevin, que decimos a lot of water, como mucha agua. A lot of children, muchos niños. Sí, pero va un nombre luego. Así como, ¿se acuerdan en el, there, que decía, there, sus, their children are intelligent. Sus hijos son inteligentes. ¿Los hijos de quién estábamos diciendo? De, de ellos, there, ok, their children. Estoy hablando, por ejemplo, los hijos de Kevin y su esposa. Sus hijos son, estoy hablando de ambos, ¿verdad? No solo digo, o si solo me refiero a Kevin, digo, his children are intelligent. Pero si estoy hablando de la pareja, pues digo, their children. Y their children are. Ajá, o sería así. They are their children. Ellos son sus hijos. Hijo. Ajá, o si no decían, diríamos. The children are theirs. Los hijos, los niños son suyos de ellos. ¿Ok? Theirs. Que no le poníamos nada más, ¿se acuerdan? Cuando decíamos there, sí le poníamos su nombre. Pero si le decíamos theirs, ahí terminaba. Iba como el sujeto o el objeto de quien hablábamos, lo poníamos antes. Como, hey, este teléfono es mío. ¿Verdad? Mío. Dijo, mine. Ahora sí digo, este es mi teléfono. Ya le pongo teléfono al mí. ¿Verdad? ¿Me explico? Igual, lo mismo funciona con el a lot. Sí, teacher. Gracias. My pleasure. My pleasure. Ok. Very good. Pero eso es para que nos recordemos un poco de present continuos para que no los mezclemos. ¿Verdad? Si vamos a ocupar verbo to be, hay que poner el ing. ¿Ok? Ayúdenme, por favor, Emerson. En Yamilet. ¿Quién es Yamilet? ¿Quién es Yamilet? También es nueva. No lo había visto en la clase. Sorry, pero escucho cortado. Ayúdeme. I don't listen to you hard enough. Yo no lo escucho cortado. I listen well. Escucho bien. Ok. Help me doing a present continuos. Quiero que me ayude con un present continuos. Porque veo que a veces me ponen el ing y en el simple present vamos a usar el verbo nada más. Si no es en tercera persona, pues simplemente el verbo de forma base. Ayúdeme, por favor. I play soccer. I play soccer. Yo juego fútbol. Ahora en present continuos. I am playing soccer. I am playing soccer. That's correct. Pero I am play. No, ¿verdad? Eso no. No está correcto. Tiene que llevar. Si yo pongo este verbo I am, you are, she is, pues el verbo tiene que llevar. ¿Qué cosa? El ing. Si no llevar, entonces, ¿está bien decir I playing? No. No, ¿verdad? Siempre el verbo de forma base. Dígame. Eh, podría ser I cook. Ajá, yo cocino. Y I am cooking. Exactamente. Exactamente. Ahí estamos. Very good. ¿Ok? ¿Ok? ¿Ajá? ¿Ajá? It's okay, teacher. Okay. Nice, nice, nice. Okay. Tenemos a alguien, a alguien nuevo por ahí. ¿Qué pasó? Are you there? Ay, me préstame el lapicero rapidito, mamá. Yamilet, ¿quién, quién, quién, Yamilet, no la conocemos, por favor, presentes. Eh, sí, teacher. ¿O es un fantasma? No, teacher. Eh, fíjense que no entiendo por qué no aparece la cámara, pero sí, es primera, primera vez porque estaba, estaba trabajando estos días. Ah, vaya, pero sí pudo contestar los ejercicios, ¿verdad? Ahora prácticamente los contestamos. ¿A qué horas? Yo no me fijo a qué horas ingresa porque, pues, no puedo ver a todos los que están conectados. Sí, ingresé a las ocho de la noche y sí estaba ahí respondiendo junto a ustedes. Perfecto. Entonces, si tiene dudas, cualquier cosa me avisa. Esto es lo que, lo que vimos en la, digamos, eh, la, la parte uno que, el módulo uno, ¿ok? Es el present continuous. Y lo que estamos viendo ahora básicamente se trata de el simple present, o sea, acciones cotidianas, ¿ok? Vaya, chicos, háganme todos esos en preguntas. Vamos, vamos, vamos. Quiero ver, eh, quiero que me bombardeen a preguntas, por favor, y yo le voy a preguntar. Vamos a ver a quién le quieren preguntar. Yo voy a decidir quién responde, ¿ok? Vamos, el primero que me lo mande. Vamos, ask me a question, cualquiera de esos. Ya vimos, estos verbos podrían ocupar estos mismos o podrían ocupar otro verbo. ¿Cuál es la estructura? Do o das. ¿Cuál sigue después? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Para preguntar. Ajá. Do o das. Siempre, ¿verdad? Do o das. Y luego del do o das, ¿qué sigue? Para cuando se hace la pregunta. ¿El? ¿Famoso? ¿De quién se habla? Julio Batres, lo veo bien concentrado. Yo sé que usted sabe. Vamos. Si en negativo ocupamos el subject y el do, ahora, ¿cuál es la diferencia? Fíjense que solo cuando nosotros preguntamos, igual como ocupamos el auxiliar do al inicio, no cambio el verbo, recuérdense. Aquí simplemente lo que van a hacer es agregar el do o el das. Do we learn by practice, guys? O do we learn sleeping? Aprendemos durmiendo. Eso es mentira. Ya he escuchado que hay gente que dice, con esto usted va a aprender durmiendo. Mentira. Eso nunca creo que pase. Do we learn sleeping? Ahí ponemos, vea. Ahora sí pregunto. Miren, do you have questions? ¿Cómo me preguntarían? ¿Tiene ella alguna pregunta? Si yo le digo a, por ejemplo, a Damaris, hey, mira, ahí está su hija, ¿tiene alguna pregunta para mí? ¿Cómo me preguntarían? Vamos. Auxiliary. Das. Do. Das. Para ella. Do you, tienes tú alguna pregunta. Ahora, ¿tiene ella? Does she a question for you? Después nos hace falta el verbo de forma base y después el complemento. ¿Cómo era? Doesn't she? Oh, simplemente así. Does she have? Does she have? Sí, si fuera una pregunta, hey, ¿qué no es, qué no vive ella con sus papás? Por ejemplo, sí, hacemos preguntas en negativo también. Entonces sí lo pueden decir, hey, doesn't she have a question? ¿No tenía alguna pregunta? Pero normalmente pues es la estructura you, sujeto y luego un verbo, hello. Podría ser, does he pay attention? Very good. Pone la atención, does he pay attention? Le pregunto, does he participate in the class? Le voy a preguntar, does he participate? ¿Participa Pedro en la clase? ¿En the class? ¿Qué me respondería? No, 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 ¿verdad? No, ¿verdad? Ok, Pedro, ¿cómo dirían entonces la respuesta? ¿Pedro? 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 ¿Qué está en la estructura? ¿Pedro? He doesn't. ¿Doesn't qué? Participate. Participate in the class. Very good. Ahora le pregunto, does Leslie participate in the class? Yes. She? She does. O solo ocupamos el verbo participates in the class. Ok, pero solo a Pedro solo se le oye ruidos de a saber qué cosas por ahí, ¿verdad? She participates. Ok, ella participa en la clase. Bueno, chicos, si ustedes quieren tener este ejemplo, igual, ahí, hoy sí, acuérdenme, por favor, de enviarles un ejercicio para que lo hagan el fin de semana. Les voy a dejar tarea y que sigan practicando. Y los dejo porque tengo otra clase. Have a good night. Que tengan feliz noche. Do you dance reggaetón, Jonathan? Yeah, sometimes, a veces, I dance reggaetón. But I don't like it, pero no me gusta. En la fiesta ni morir. See you tomorrow, guys. See you tomorrow. See you on Monday. Next week. Un fin de semana. Bye, bye. Bye.